Toda la península floridana en la costa del Golfo podría recibir un gran impacto de este enorme y potente huracán. Al menos 54 de los 67 condados tienen órdenes de evacuación, lo que constituye la evacuación más grande en la Florida desde 2017 cuando llegó el huracán Irma. Largas filas en las carreteras dan cuenta de esto. Los meteorólogos advierten de mareas tan altas que podrían superar las del catastrófico huracán Gelín. Muchas comunidades aún están lidiando con los escombros dejados por Gelín, lo que representa un gran riesgo porque los desechos se pueden convertir en proyectiles una vez el huracán Milton toque tierra. Las ciudades iniciaron la repartición de bolsas de arena desde ayer para que las personas puedan reforzar la protección de sus viviendas del agua. Estas marchas se han venido desarrollando desde muy temprano esta jornada, comenzando en la Universidad de Colombia, donde muchos estudiantes pues simplemente no fueron a clases en modo de huelga. Y aquí vemos a cientos de personas, todos estos son parte de una manifestación pro-Palestina que partió desde el Bajo Manhattan y la mayoría son estudiantes de la Universidad de NYU que como vimos en este verano también participó de esas manifestaciones. Todos ellos están aquí porque hoy se cumple un año desde los ataques de Hamas en Israel, que luego obviamente desencadenaron esta crisis en el Oriente Medio y que ya ha acabado con la vida de decenas de miles de personas, sobre todo en la Franja de Gaza. Las personas con las que hemos hablado aquí nos dicen que están aquí en defensa justamente de la vida de los palestinos. Los agentes resguardaban el macabro hallazgo. En esa camioneta blanca encontraron sin vida el cuerpo de Alejandro Arcos, el alcalde de Chilpancingo, la capital del Estado Mexicano de Guerrero. Lo decapitaron. El político de 43 años llevaba apenas una semana en su cargo y esto opinaba de las alianzas con criminales para obtener paz. No lo avalo, pero porque no es lo institucionalmente correcto. El gobierno está dejando de cumplir sus funciones. Su muerte ocurre días después de que sicarios asesinaran a dos de sus colaboradores, el secretario general de esa alcaldía, Francisco Tapia, y Ulises Hernández, quien iba a convertirse en su secretario de Seguridad Pública. Por eso, en una entrevista radiofónica pidió más seguridad. Desde luego que sí, sí lo pido y la de mi equipo de trabajo. Bueno, estamos justamente aquí afuera de esta tienda 7-Eleven que se ha convertido en la más reciente en ser víctima de los ladrones. Así es, son decenas de personas que llegaron y así entraron en montón, se puede decir en montón, y atacaron al empleado de la tienda y se llevaron prácticamente todo lo que pudieron, golosinas, refrescos, dinero en efectivo. Pero fíjense que lo más preocupante es cuando él, el empleado, del cual vamos a escuchar su versión en unos momentos, trató de detener a las personas usando un garrote, un palo. Sin embargo, no le fue posible porque era prácticamente él contra una multitud. Vamos a escuchar justamente qué es lo que nos dijo hace unos momentos cuando logramos entrevistarlo. Menos de un mes de las elecciones en Arizona, Georgia, Florida, entre otros estados, hoy se cumple la fecha límite para que las personas puedan registrarse para votar. Ese día clave para los votantes llega cuando en Arizona hay hasta 218 mil personas que se registraron para votar en el estado sin confirmar su nacionalidad. Se va a verificar que las personas envíen su comprobante de ciudadanía, porque a lo mejor digamos el 99% tiene su comprobación simplemente que no la tienen documentada más que nada. Arizona también comenzará con la votación anticipada el 9 de octubre. Y la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación de la administración Biden contra una ley de Texas que impide a los médicos practicar el aborto en casos de emergencia. Texas desafió los lineamientos federales sobre el aborto, incluso cuando haya complicaciones de salud para la madre, alegando que las disposiciones estatales deben prevalecer. Les cuento además que este lunes el Tribunal Supremo de Georgia restituyó la polémica ley del estado sobre el aborto por el latido del corazón. Y bueno, les cuento que esto ocurre pocos días después de que un juez del Tribunal Superior del Área Metropolitana de Atlanta dictaminara que la ley era inconstitucional y que no podía pues seguir aplicándose. El fiscal general de Georgia recurrió a la sentencia y pidió que se restableciera la ley durante el proceso de apelación. Esta ley prohíbe los abortos una vez detectado el latido del corazón del feto.